Señor Director General de la Organización Mundial de la Salud, Dr. Tedros Guebreyesus, señores Ministros de Salud, señores representantes y distinguidos delegados. Quiero expresar que para El Salvador es un honor poder construir junto a ustedes. En nombre del pueblo salvadoreño, quiero agradecer al Dr. Tedros Guebreyesus y a todo su equipo de la Organización Mundial de la Salud por su sólido compromiso con la salud mundial, por permitirnos fortalecer las estrategias integrales con las cuales El Salvador ha obtenido resultados exitosos en la pandemia del COVID-19. Y sobre todo, gracias al decidido apoyo que nos ha dado el Presidente de la República, Nayib Bukele. Y quiero retomar sus palabras. Que nadie nos diga que nuestro país es muy pequeño para ser grande. Extiendo tal mensaje para que todas las naciones, sin importar las dificultades, siempre podemos salir adelante si trabajamos juntos. Salud por la paz y paz por la salud. Conlleva hacer énfasis que la vida de todo ser humano es nuestro compromiso frente a los riesgos actuales como a los futuros. En ese sentido, es motivo de orgullo que nuestro país se ha reconocido gracias a las políticas impulsadas por nuestro Gobierno de la República y acompañadas por la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud, que han dado las bases no solo para enfrentar la pandemia, sino para iniciar una transformación que impacta positivamente en la vida de las personas. Nuestro país hizo posible la construcción del Hospital de Salvador con más de 1.200 camas, unidades de cuidados intensivos disponibles, la entrega gratuita de medicamentos, telemedicina, tamizajes comunitarios, secuenciación genética y la exitosa estrategia de vacunación. Esta última gracias a una profesional y anticipada gestión que además propició la adquisición de medicamentos y de manera gratuita para países hermanos y entregarlos universalmente. En medio de esta dura pandemia, El Salvador se consolida en febrero del 2021 como el primer país de Centroamérica libre de malaria, certificado por esta organización y también implementa la ley Nacer con Cariño, impulsada por nuestra primera dama Gabriela de Bukele, que brinda a las madres y a sus bebés, junto a sus familias, las condiciones para poder vivir una experiencia única e irrepetible con calidez. Reconocemos y nos unimos a la estrategia liderada por el Dr. Tedros sobre el establecimiento de los hobbies especializados que contribuyen a la preparación de información y estrategias para el combate al COVID-19, así como futuras epidemias y pandemias, desarrollando capacidades de los países para generar tecnologías sanitarias y vacunas. Señora Presidente, finalmente ratificamos el compromiso del Presidente de la República, Nayib Bukele, y de todo su equipo de gobierno en sistematizar las lecciones aprendidas para procurar una mejor humanidad. Señores, pongan sus ojos en El Salvador, porque El Salvador es grande. Muchas gracias.